Situación significativa Tres amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta un sexto del capital, Berta dos quintos del mismo capital y César el resto del capital. ¿Qué fracción del capital aportó César más que Berta? Solución de los datos del problema, Alberto aporta un sexto del capital, aporte de Alberto un sexto, Berta dos quintos del mismo capital, aporte de Berta dos quintos. Como se puede observar en el caso del aporte de Alberto, el capital se divide en seis partes iguales, porque así nos indica el denominador. De esas partes iguales, Alberto aporta una parte. En el caso de Berta, el capital se divide en cinco partes iguales. De esas partes iguales, Berta aporta dos partes. Es decir, en los casos de Alberto y Berta, el capital se divide en partes diferentes. También podemos decir, son fracciones heterogéneas, un sexto con dos quintos, porque tienen denominadores diferentes, seis y cinco. Para responder la pregunta, o resolver el problema, conviene dividir el capital en partes iguales, tanto para Alberto como para Berta. Es decir, estas fracciones heterogéneas debemos convertir a fracciones homogéneas. Hay muchas técnicas para convertir. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, de seis y de cinco. Utilizaremos la técnica más conocida. Tenemos seis y cinco. Ahora recordamos los números primos. Dos, tres, cinco, etc. El número seis se puede dividir entre dos. Escribimos dos. Seis entre dos es igual a tres. Cinco entre dos no se puede. Copiamos cinco. Tres se divide entre tres. Escribimos tres. Tres entre tres es igual a uno. Cinco entre tres no es posible. Copiamos cinco. Ahora, el número primo, cinco. Cinco entre cinco es igual a uno. Tenemos los factores primos dos, tres y cinco. El mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando estos números. Dos por tres, seis, por cinco, treinta. El mínimo común múltiplo de seis y de cinco es igual a treinta. ¿Qué nos indica el número treinta? de que al convertir estas fracciones heterogéneas en homogéneas, los denominadores de ambos debe ser treinta. Entonces convertimos un sexto a denominador treinta. De esta manera. Treinta entre seis es igual a cinco. Entonces debemos multiplicar al numerador y denominador por cinco. Cinco en el numerador, cinco en el denominador. Multiplicando se tiene uno por cinco, cinco, seis por cinco, treinta. Un sexto equivale a cinco treinta avos. Ahora convertimos dos quintos a denominador treinta. Treinta entre cinco es igual a seis. Entonces por propiedad matemática debemos multiplicar al numerador y denominador por seis. Multiplicando dos por seis es igual a doce en el numerador. En el denominador cinco por seis igual a treinta. Se tiene doce treinta avos. Dos quintos equivale a doce treinta avos. Como pueden observar el aporte de Alberto es cinco treinta avos. El aporte de Berta doce treinta avos. Son fracciones homogéneas. Ahora recurrimos a un gráfico. Tenemos un rectángulo que está dividido en treinta partes iguales. Porque así nos dice el denominador. Contamos cuántas filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco filas. Columnas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco por seis, treinta. El rectángulo se ha dividido en treinta partes iguales. Ahora vamos a pintar la parte que corresponde al aporte de Alberto. Nos dice cinco treinta avos. Es decir, de las treinta partes tomamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es el aporte de Alberto. Cinco treinta avos. Ahora el aporte de Berta. Doce treinta avos. Aquí tenemos cinco, diez, once, doce. El aporte de Berta. Doce treinta avos. El resto de aporte lo realizó César. Son los recuadros que se encuentran en blanco. Contamos cinco, diez, once, doce, trece. Equivale a trece treinta avos. Aporte de César. Trece treinta avos. Leemos la pregunta. ¿Qué fracción del capital aportó César más que Berta? Entonces, el aporte de César menos el aporte de Berta. El aporte de César, trece treinta avos, menos el aporte de Berta, doce treinta avos. Como pueden observar, son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Restamos los numeradores. Trece menos doce nos da uno. En el denominador escribimos treinta. Un treintavo. Entonces, respondemos la pregunta. César aportó un treinta avos más que Berta. Actividad de aprendizaje. Situación significativa. Página 101 del cuaderno de trabajo. Bienvenido. ¿Qué fracción de aprendizaje? ¿Qué fracción de aprendizaje? ¡Todo irgendwas!